Música Por si acaso se acaba el mundo Todo el tiempo voy a aprovechar Corazón de vagabundo Hoy buscando mi libertad He llamado por la guerra Y me he dado cuenta de que Donde no hay odio ni guerra El amor se convierte en fe Tuve muchas experiencias Y he llegado a la conclusión Que viviendo enamorada En el sur se pasa mejor Para enamorarse bien hay que venir al sur Para enamorarse bien iré donde estás tú Sin amores, ¿quién se puede consolar? Sin amores, esta vida es infernal Para enamorarse bien hay que venir al sur Lo importante es que tú vayas cuando quieras tú Y si sufres no lo pienses más Espera que le pase y vuelve a enamorar Por si acaso se acaba el mundo Todo el tiempo voy a aprovechar Corazón de vagabundo Hoy buscando mi libertad He llamado por la guerra Y me he dado cuenta de que Donde no hay odio ni guerra El amor se convierte en fe Tuve muchas experiencias Y he llegado a la conclusión Que viviendo enamorada En el sur se pasa mejor Para enamorarse bien hay que venir al sur Para enamorarse bien iré donde estás tú Sin amores, ¿quién se puede consolar? Sin amores, esta vida es infernal Para enamorarse bien hay que venir al sur Lo importante es que tú vayas cuando quieras tú Y si sufres no lo pienses más Espera que le pase y vuelve a enamorar Cero tres, cero tres, cuatro, cinco, seis Y por qué no me llamas que empezarás Que llame yo, que llame yo No haré nada más Un poco más Un poco más Yo me marcharé Esplota, explota mi show Esplota, explota mi corazón Esplota, explota mi show Esplota, explota mi corazón Libre, libre, libre ¿Qué te haces si tú te vas? Esplota, explota mi show Esplota, explota mi corazón Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta Esa fiesta en la que descubrí su amor Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta Esa fiesta en la que descubrí su amor ¡Ave!